Saludos desde Blizzard Forever, soy Edo como siempre Bueno, venga, vamos a echar una partida con nuestro Warlock, vale, mazo nuevo Un mazo un poco distinto, subimos a rango 8, hemos bajado porque hemos ido probando algún mazo también, vale No siempre grabamos, ¿no? Y alguna vez pues probamos algún mazo también en rango Vamos a probar este mazo nuevo de Warlock, a ver que tal A ver que tal sale este mazo Vamos a echarle, estamos en rango 9, esperemos no bajar a 10 Pero bueno, pues si bajamos no pasa nada y volveremos a subir, ¿no? Venga, let's go Es un mazo completamente distinto al que teníamos, que era la Murlocs Bueno, pues era el mazo de Murlocs, la Murlocs Cliff Ahora estamos aquí con un mazo más normal de Warlock Con un poquito de aguante, un poquito bastante de aguante Venga, ahí jugamos contra Zayren, también un Warlock Coñazo, pero bueno, venga, let's go, a ver si sale bien la cosa y podemos echar una buena partida Te saludo Saludamos a nuestro rival, como siempre, hay que ser deportivos, ¿no? Venga, la buzón, sargento buzón Y este sargento buzón, pues se lo vamos a matar Y así robamos una cartita más Perfecto ¡Ponte una manzana y la cabeza! Vamos a jugar él con una de agro, me parece Por lo menos da la impresión esa La luz me protege ¡Vamos! Limpieza étnica, un poquito de limpieza. Hora de hacer correr la sangre. Héctor Rabiutermani. Otra vez los lobos temibles. Joder, con el tío. No pasa nada. Venga, let's go. Y aquí nos juega nuestro querido rival. Purificaremos la fuente del sol. ¡Ve y lucha, sabandija! Perfecto. Como os he dicho, su baraja es de agro, ¿vale? Ya veis que va muy rápido. Pero bueno. Si aguantamos probablemente los primeros hasta el séptimo, octavo maná, si lo conseguimos hacer, luego ya será más sencillo. Eso sí, hay que aguantar, claro. Perfecto. Va por nosotros directamente. La luz me protege. Bueno, venga, va, let's go. Vamos a ver si aguantamos un turnito más. Nos curamos. ¿Necesitas mi bendición? Mi escudo podrá recurrir. Voy a ir cogiendo cartas. Que nos interesa que se vaya bajando la vida. Ya tenemos aquí preparado el héroe Jenkins. Son seis y cuatro de uno mínimo. Son diez puntos de daño mínimo. No puedes pasar. No puedes pasar. Muy bien. Perfecto. Aguantar un poquito más. Perfecto, que se baje aún más la vida. Ya casi lo tenemos a tiro de pichón. ¿Necesitas mi bendición? Purificaremos la fuente del sol. Sí. A ver si le da a él directamente. No, vamos a limpiar. Gracias. Gracias. Ahora me pongo a manos a la... Listo. Venga, let's go. Vamos a ver. Como podéis ver. Seis. Siete. Y... A tomar viento. Bien jugada, como habéis visto. Partida ganada con nuestro nuevo mazo. Nueva partida ranked. Vale, esperemos que os haya gustado, como siempre. Y... Siempre decimos lo mismo. Si os gusta nuestro canal, no olvidéis de suscribiros. Siempre estamos abiertos a preguntas. Y a, bueno, pues vuestras propuestas para hacer nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.